100 megas la verdad es que ya se te quedan cortos en ádamo te ponemos a mil y es que desde ádamo llamando al 1600 de forma gratuita tienes fibra gratis hasta 2022 y además tres meses de netflix totalmente gratuito para ver por ejemplo el juego del calamar que está ahora tan de moda llamadas videoconferencias teletrabajo unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a ádamo que nadie te pare ponte a mil hola muy buena vesprada hoy parlem de iniciativas curiosas que trauen la nuestra atención y que impliquen alumnado y profesorado es tracta de unas iniciativas que eixen desde dos partes por una banda el campus de gandía de la universidad politécnica de valencia y también desde adetxa la asociación de desenvolvimiento tecnológico de la nuestra comarca de la safor parlem de campeonato de robótica sí debemos seguro que sona porque anem ya para la segunda edición y también unir sinergias entre el campus de texta parlem de ciberjardí de ben segur que també el sona perquè també arriba la seua segona edició i que millor que unirse per a que el resultat siga més potent com dèiem estan implicats alumnat i professorat anem les inscripcions per a per a participar estan ja obertes es que anem a donar tota la informació per a no per des detall i per a si els interessa participar ciberjardí i campionat de robòtica educativa anem a parlar d'estes qüestions amb les persones que ja ens acompanyen així a l'hotel RH Bairena en spa de la platja de Gandia per part del campus ella és professora en el departament d'enginyeria electrònica Asun Pérez Asun, molt bones tardes. Bones tardes. Vamos a parlar de ese ciberjardín interesante, vamos a recordar objetivos i hacia qu'en va dirigido, què sector de la població. Per part de ADTECSA, presente primer al tresorer, estan els altres, Juan Antonio Silventes. Juan Antonio, molt bona vesprada. Bona vesprada. I el president que torna a acompanyar-nos, no és la primera vegada que parlem a mell en este text de magazine, Luis Cañera. Luis, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, segona edició, tan de ciberjardín, com de campionat de robòtica educativa. Vamos un poco por partes. Está aberta la convocatoria para participar tanto en el ciberjardín como en ADTECSA, pero cuando hablamos de ciberjardín, ¿de què estamos hablando, Asun? Bueno, pues el ciberjardín es una iniciativa que surgió hace dos años en el campus de Gandía y nuestra idea era fomentar las vocaciones tecnológicas entre los alumnos, pero los más jóvenes, desde secundaria, un nivel de secundaria, educación secundaria y bachillerato. Y pensamos que la mejor manera de llegar a estos alumnos era a través de sus profesores. Entonces, nuestra primera idea fue formar profesores, profesores de secundaria y de bachillerato, formarlos tanto en tecnología, o sea, la programación, sobre todo, de microcontroladores como Arduino, y en arte, y unir estas dos asignaturas, un poco la tecnología más el arte, para hacer una serie de estructuras en forma de flor que fueran interactivas, de manera que esas estructuras se moviesen cuando pasa alguien o emitiesen un sonido cuando detectan alguna circunstancia especial. Nuestra primera edición se centró en formar a los profesores. Cuando los profesores estuvieron formados, volvieron a sus aulas y estuvieron trabajando con sus alumnos todos aquellos temas que habíamos trabajado nosotros en los talleres formativos. Y de esa manera, los alumnos aprendieron a hacer ciberflores. Terminado todo este proceso, hicimos un gran ciberjardín en el campus, que fue una jornada en la cual todos los colegios trajeron sus propias ciberflores y montamos una gran fiesta, la fiesta de la primavera. Florecieron todas las ciberflores en el campus de Gandía. Una ciberfiesta con ese motivo. Y claro, estamos hablando de que este ciberjardín está en plena sintonía con ese campeonato de robótica educativa que lo portó a terme desde la Detexa, ¿no? Así no es. Nosotros empezamos en el 2020, la primera campeona que vamos a hacer. Vamos a comenzar en dos categorías y este año hemos ampliado a una tercera categoría que tiene muchísimo a ver en el ciberjardín porque es de la misma tecnología. También trabajamos en el microcontrolador de Arduino. También trabajamos en ese art, en esa creación de robots. Y entonces, de ahí, esa sinergia que ha eixit y esa ganas de llegar muy juntos a las dos entidades a la vaga. Yo supongo que los resultados serán sorprendentes, ¿no? Tant por un costado como por el otro, los participantes de veces dicen ¡Ostras! Así no hay nivel, ¿no? Sí, la verdad es que el campeonato va a ser una sorpresa que lo hicimos en el campus y va a venir de ejemplo ya poco neguda en el tema de la robótica porque ya portaban más tiempo en el centro educativo donde estaban estudiando, gastando kits de Lego y tal. Y va a ser muy gratificado. Asún, confirmas que en cuanto también, porque recuerdo esa primera edición, habían diseños que dices y eso que estamos hablando de, no sé si decir amateurs, que tampoco es para gente con una trayectoria ya consolidada en el mundo de la robótica, de la electrónica, que sorprende, ¿no? Que ya principiantes como aquel que dice den esos resultados. Sí, además lo que más me sorprendió a mí es que de 29 flores que trajeron a ese ciberjardín, cada uno era diferente, con sensores distintos que hacían, tenían interactividad diferente, la creatividad de nuestros estudiantes es impresionante. Y cuando les dejas un poco de mano, de espacio, ¿no? Camino libre. Claro, de espacio para poder poner en práctica todas sus ideas, la verdad es que te sorprenden. Claro, según la edición de ella, lo que está en la convocatoria oberta, la gente que ha de hacer para participar de estas iniciativas. Pues es muy fácil. Al igual que si quieren apuntar tanto en el ciberjardín como ahora en el campeonato de robótica, tenemos que entrar en cantradeempresas.com y ahí en primera pàgina tenemos ya la solicitud de la prescripción. Vamos a recordar, a DETECSA, asociación para el desenvolvimiento tecnológico de la Safora en la nuestra comarca. Cuando hablamos de desenvolvimiento tecnológico, aleshores, ¿verdad? Que tampoco tiene mucho tiempo, ¿verdad? La asociación, ¿no? No, exactamente. No, portamos un año. Un año. Eso quiere decir que ha creado la asociación porque potencial en la nuestra comarca n'hi ha. Sí, correcto. Se trata de agarrar que todas las empresas que tienen que ver en la tecnología y gasten tecnología s'associen a la asociación que es una asociación sin ánimo de lucro para poder hacer un campeonato de robótica en este caso y en hay muchas empresas así, la Safor que toca todo eso. Mucha empresa y con un peso específico y importante porque hace la actividad económica de la nuestra comarca. También. O sea, que animamos a la gente que se guisca de DETECSA. Sí, sí. Por supuesto. Volem que se guisquen y que se asocien. Si tenemos una empresa de ser, ya sea muy chico, ya sea gran, una empresa TIC, pues que parlen a nosotros que nos busquen en las redes sociales, que nos busquen en la página web de DETECSA.com porque necesitemos, estamos unidos a todo ese sector tan necesario como hemos visto en el tiempo enrere porque, igual que ahora solidifiquemos esta unión, siempre que nos unimos somos más fuertes y podemos llegar a más juntos. Claro, siempre diríamos que la unión hace la fuerza en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Ahora en hablaré, porque estamos hablando de DETECSA, pero tú has dicho esa web para informarse y para inscribirse, para participar, cantera de empresas. Ahora recordaré que es eso de cantera de empresas. Asun, claro, una vez más estamos hablando y a mí siempre eso me gusta destacarlo cuando hablamos del ámbito universitario, en este caso, del campus de Gandia de la UPV, esa conexión con el tejido social, con el tejido empresarial y aquí, en este campo de la electrónica robótica, por detallarlo más, tenemos un buen ejemplo. Sí, fíjate, en el campus de Gandia tenemos dos carreras tecnológicas, que son la ingeniería en sistemas de telecomunicación, sonido e imagen, por una parte, que es una carrera que lleva muchos años en marcha, más de 20 años, y por otro lado tenemos el grado en tecnologías interactivas, que es un grado nuevo, este es el, en junio del año pasado salió la primera promoción, tiene solo cuatro años este grado y es un grado orientado hacia todas las tecnologías que están hoy en día desarrollándose, Internet de las cosas, inteligencia artificial, todos estos temas que están hoy en día tan prosperando y desarrollándose tan rápidamente, pues es lo que enseñamos en el grado en tecnologías interactivas. Nuestra relación con las empresas la verdad es que cada vez es más estrecha, en el grado en tecnologías interactivas por ejemplo, nosotros hacemos proyectos semestrales, cada semestre los alumnos hacen un proyecto y muchas empresas se unen a nosotros para enviarnos sus retos, a nosotros nos interesa pues está la aplicación para poder monitorizar tales parámetros, la empresa pone parte del material que se necesita para desarrollar esos proyectos y son los mismos alumnos de segundo, estamos hablando de segundo de grado, los que llevan a cabo esas ideas, esos desarrollos. ¿La demanda en estas dos disciplinas formativas? Es bastante alta, sí, la verdad es que en el campus de Gandía tenemos una entrada de 50 alumnos para el grado de telecomunicaciones más el doble grado de teleco con comunicación audiovisual donde tenemos 15 más y en el grado de tecnologías interactivas tenemos una entrada de 50 alumnos pero la demanda es mucho mayor lo que pasa que tampoco podemos ofrecer muchas más plazas. Claro, no hay que saturar el mercado y la docencia que tienes que dar tiene que ser con la calidad adecuada. Así es, con aquello de saturar el mercado ya traslado esta cuestión al ámbito de ADETEXA del Teixit Empresarial en el ámbito tecnológico hay una presencia importante en la nuestra comarca eso quiere decir que el futuro está asegurado y hay interés en este sector tecnológico. Hombre, por supuesto, teniendo un campus como tenías tan tecnológico y tenemos empresas como n'hi ha las conocemos desde empresas muy grandes y empresas muy chicas y empresas de hace muchos años pues no es tiene que funcionar tiene que crear esa unión y esa facilidad y por eso nosotros somos un ejemplo del Teixit Empresarial en el ámbito educativo crear y tancar ese cercle tan necesario para todos. Claro, tú has dicho ese adjetivo educativo nos vamos a recordar que estamos parados del campeonato de robótica educativa que es importante ese matiz. Por supuesto. Nosotros trabajamos a partir de 6 años en chicas de 6 años ya pueden participar en este campeonato de robótica y llegamos hasta los 17 años de 6 poder participar en el campeonato que arranca todo en desembre arranca en desembre ya se pueden apuntar arranca en desembre y tendrán a su fase en gener, febrero, marzo y la segunda final en juliol. Es como el Xiberxadí florece en abril entonces durante ese tiempo desde desembre hasta abril caminarán juntos y cuando florezca ya pues a partir de juliol farán la final y después en juny continuar el Xiberxadí en el campus a nivel educativo también para profesores. Coméntanos eso un poco el desarrollo. Sí, nuestra idea es dar una serie de talleres a profesores de secundaria y bachillerato con la idea de enseñarles tanto tecnología como arte. Las clases las impartimos entre profesores del departamento de ingeniería electrónica y una profesora que tenemos de bellas artes Iris Escriba que se encarga pues un poco de la parte artística de darle forma a esas flores porque no solo queremos estructuras que hagan algo que sean interactivas sino que sean agradables a la vista. Que llamen la atención. Claro, que llamen la atención. Entonces esa parte la desarrolla más Iris que es nuestra creativa nuestra artista digamos. Entonces en el mes de junio y julio que es cuando los profesores pues un poco están más tranquilos porque ya han terminado las clases es cuando los formamos nosotros. De manera que en septiembre cuando comienza el nuevo curso ellos ya pueden establecer un programa de trabajo con sus alumnos bien en la asignatura de tecnología o bien uniendo varias asignaturas porque este programa también va muy bien para unir diferentes asignaturas. Claro, que sea una educación transversal. Claro, música, arte, tecnología todas estas asignaturas tienen una unión muy bonita. De manera que de septiembre a abril ellos trabajarán en sus colegios con sus propios alumnos. Nosotros desde la UPV seguiremos tutorizándolos y ayudándoles en lo que haga falta. Y la idea es que en abril florezca el jardín y tengamos pues eso la gran fiesta del ciberjardín en el campus. Llega la fiesta de la primavera al campus. Estem parados en un momento de aportar esa fiesta en práctica que también es importante educativa totalmente artística. es que los profesores nos comentaban que muchas veces aquellos alumnos que en clase son más nerviosillos que parece que les cuesta más centrarse con los que tienen más dificultades para el aprendizaje con este tipo de experiencias conseguían focalizar su trabajo y conseguían llegar mucho más lejos de lo que llegaban en las asignaturas normales. Este tipo de experiencias un poco pues les conseguían motivar a este tipo de alumnos que a lo mejor es un poco más difícil trabajar con ellos pues por su personalidad o porque son más nerviosos o porque les cuesta más centrarse y nos comentaban los propios profesores que estaban obteniendo resultados muy muy interesantes con estos alumnos. Bueno, yo supongo que esas valoraciones es una espenta para continuar. Estem parlando de la segunda edición tanto del Ciberjardí como del Campionato de Robótica Educativa ¿Eso continuará, supongo? ¿Tenemos el recolzamiento necesario? Sí, realmente hacemos esta segunda edición de las dos bueno, de las dos activitats porque hemos recibido de la primera edición muy buena energía un feedback muy importante que nos ha ayudado a crear y a fomentar estas segonas ediciones de las dos y por supuesto yo creo que esto tiene un futuro muy 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 largo Sí, ¿no? Eso ha venido para quedarse Sí, y es una forma brutal de potenciar el trabajar en equipo todo eso está pensado para trabajar en equipo así el individualismo no entra Así es, claro el colaborar el treball en equipo coordinar que es important a més parlando de suports en la presentación de esta segunda edición completen como Cantina de Empresas recordemos de qué estamos hablando Bueno, Cantina de Empresas es más o menos lo mismo es una iniciativa a nivel privado que va a existir de la necesidad de formar futurs profesional debido a la falta que tenían las empresas actuales para encontrar profesionales cualificados era algo que decías como puede ser que en un ámbito tan tan tecnológico tan educativo como es Gandía cuando tenemos un campus enorme dedicado a eso como puede ser que no n'hi haguera entonces lo que hacemos Cantina de Empresas no hay de esa idea también de fomentar desde muy chico desde la edad de 6 años pues todo el interés en la tecnología y en las noves bueno las noves tecnologías que van en su chín y las noves necesidades que van a necesitar las propias empresas actuales pero claro cualquiera que esté en casa viendo y escuchando se puede pensar ¿pero se están haciendo la competencia? para nada estamos hablando de ofertas complementarias sí, sí, sí lo que hemos hecho ha sido unir sinergias nos ayuda en todo lo que es la promoción en todo el tema de la organización etcétera nosotros ponemos parte del profesorado en fin un poco unimos es como tenía que estar las empresas unidas a la universidad obviamente y nos encanta ver y escuchar escuchar eso ya para ir acabando esta charla comentaba Luis las nuevas tecnologías no podemos bajar la guardia estamos hablando de un sector que es una continua evolución y adaptación sí, sí, sí tenemos que estar continuamente aprendiendo cosas nuevas porque cada día van saliendo nuevas tecnologías van saliendo nuevos algoritmos tienes que estar ahí y nuestros estudiantes nuestros jóvenes tienen que saber manejar todo este tipo de tecnologías es el futuro aprovechar ese potencial que tenemos en nuestra comarca y sacar del máximo partido pues muchas gracias Asun, Juan Antonio, Luis por esta visita al 3D Magazine recordemos en esa web Canteras de Empresas efectivamente Canteras de Empresas punt com ahí está la manera de escribir xarxes socials del campus de ADTX de l'Ajuntament es pot trobar la informació per atindre tots els detalls la informació tot el que hem de dir ací i participar enhorabona i moltes gràcies 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 posem nosaltres ja el punt final des d'ací des de l'hotel de Reatx en el spa de la platja de Gandia Ciberjardí interessant que quan arriba la primavera ja podrem disfrutar i ese campionat de robòtica educativa jugant jugant ens posem al dia gràcies per estar ahí i fins al próximo programa 100 megas la verda és que ja se te quedan cortos en Ádamo te ponemos a mil i és que des de Ádamo llamando al 1600 de forma gratuita tienes fibra gratis hasta 2022 i ademàs tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver por ejemplo el juego del calamar que està ahora tan de moda llamadas videoconferencias teletrabajo unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Ádamo que nadie te pare ponte a mil Música Música Gracias por ver el video.